Miami me lo confirmó, gente de zona Libros para desarrollar el hábito de la lectura, camas elásticas, juegos de variados tipos, acertijos, concursos, premios, atención médica, etc. Son parte de la oferta que el municipio ha preparado para servir a la comunidad en este verano Soy de acá de La Tirana, vivo hace más de 15 años ya acá en La Tirana Y ahora es un gusto tener todo esto acá porque es una gran iniciativa para la gente del pueblo Ya que nosotros no podemos mucho ir a Pozalmonte y tenemos toda la oficina acá de Dideco Así que agradecida de la última ciudad de Pozalmonte por este buen gesto que ha hecho con el pueblo Usted viene con sus dos niñas, ¿no? Sí, con mis dos niños y mi sobrina y mi mamá, viven junto conmigo Estoy pasando el verano acá y traje a mi hija Pasen un buen rato porque igual como no hay mucho para distraerse aquí, en los parques tampoco hay mucho La traje más que nada por ello ¿Qué te parece que existan este tipo de iniciativas, ¿cierto? Para poder pasar un verano, como dices tú, un poquito más con los niños Bueno, más agradable, para que también se distraigan más que nada porque igual la calor, uno a veces no puede ni siquiera salir Mucha igual es como fome, pues verlo en la casa y hacer algo diferente ¿De dónde vienes? Yo soy de Iquique Y vinimos para acá a pasar el verano con la familia, pero por lo menos que ya saliendo de la rutina de estar en la casa Que hagan esto, maravilloso, para cualquier niño Me gustó lo que están haciendo, es la primera vez que hacen esto ¿Te gusta mucho lo que están haciendo en el día de hoy? Sí ¿Qué es lo que hay hecho aparte de pintarte la carita? Saltar en la cama elástica, leer cuentos, leer los papelitos que dan Atención médica, pintar caritas, juegos variados y de entretenimiento, dibujos y una amplia gama de entretenciones para los niños y los adultos del poblado de la Tirana Este tipo de actividades se prolongarán por toda la comuna, sectores como Pintados, La Huayca y Mamiña Recibirán en los próximos días a este grupo de trabajadores y profesionales de la ilustre Municipalidad de Pozalmonte Llevando estas actividades a toda la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!